Vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 3.3 Uso de la multiplicación y división para encontrar la cantidad base Ahora, para poder explicar este tema chicos y chicas Hay que tener presente de que Decir cantidad A comparar Y lo dividimos Entre la cantidad De veces Eso va a ser igual a que A cantidad base Cantidad, lo vamos a dejar así, abreviado Base Ahora Entonces venimos nosotros y lo vamos a A explicar De la siguiente manera Ahora Dice en el numeral 1 En un juego de mesa El equipo A logra 28 puntos Que es 4 veces Lo obtenido por el equipo B Y la pregunta que nos hacen es ¿Cuántos puntos hizo el equipo B? Bueno, no hay que perder de vista mi asistente De que nosotros lo vamos a Calcular de la siguiente manera De que nosotros digamos lo siguiente Cuando dice en un juego de mesa El equipo A logra 28 puntos Que es 4 veces lo obtenido por el equipo B Ok, entonces Entonces Estos 28 puntos Representan lo que es la cantidad A comparar Pongámoslo por aquí Porque es que te parece Ahora Y si dice que Que es 4 veces Lo obtenido Por Por el equipo B Entonces En este caso Vamos a Encontrar lo que es La cantidad base Que sería esta Y esto 4 veces Estaríamos hablando De la cantidad de veces Que iría aquí Que te parece En el asistente Ahí lo tenemos Entonces Venimos nosotros Y vamos a Efectuar Lo que es La operación De la siguiente manera Como dice Representa la situación Utilizando la gráfica de cinta Aquí lo tenemos Entonces Vamos a encontrar Lo que es La cantidad Base Y esta cantidad base ¿Cómo lo vamos a encontrar? De la siguiente forma De que nosotros Digamos El planteamiento Operacional Como La cantidad A comparar Que es 28 Lo vamos a Dividir Entre la cantidad De veces Que es 4 Y de esa forma Nosotros Vamos a obtener ¿Qué? Mi asistente Veamos ¿Cuánto es 28 entre 4? 28 entre 4 Ese va a ser Igual a 7 ¿Y qué significa eso? Eso significa Que como respuesta Vamos a poner Si nos dice ¿Cuánto punto Hizo el equipo Hizo el equipo Podemos decir Nosotros entonces De que El equipo B Hizo Ahí lo tenemos 7 puntos Y de esa Y de esa forma Pues Nosotros Estaríamos contestando El numeral 1 Y como este Representa Lo que es la cantidad Base Pongámoslo por aquí Con un asistente Que te Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Y vamos a Contestar El numeral 2 Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Miguel mide 140 centímetros De altura Que es Dos veces La altura De su hermano Menor ¿Cuál es la estatura Del hermano Miguel? De Miguel Bueno Esa estatura Del hermano De Miguel Lo vamos a Encontrar De la siguiente manera Cuando dice Miguel mide 140 centímetros De altura Se está refiriendo Que Y si nos dice Que es dos veces La altura De su hermano Menor Entonces Y la pregunta Que nos hacen Es cuál es La estatura Del hermano De Miguel Entonces La cantidad A compararse En este caso Los 140 Y esto Dos veces Representa Lo que es La cantidad De veces Que Y aquí Me asistente Que te parece Que serían Dos veces No hay que perder De vista Que son Beces Pongámosle aquí También la palabra Beces Que te parece Entonces Vamos a encontrar La cantidad Base Y eso Lo vamos a encontrar De la siguiente manera El planteamiento Operacional Lo vamos a hacer Así Aquí lo tenemos Cantidad A comparar Que es 140 Lo vamos a dividir Entre la cantidad De veces Que es Dos ¿Verdad? Y eso ¿A qué va a ser igual? Bueno 140 Entre dos Ese va a ser igual A 70 Y si nos dice ¿Cuál es la estatura Del hermano de Miguel? Podemos decir nosotros Que la estatura Del hermano De Miguel Es ¿Qué? Ahí lo tenemos 70 Y ya se sabe Que son centímetros Ahora Este 70 Representa Lo que es La cantidad Base Que lo vamos a poner Aquí Completando Lo que es La gráfica Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía No estás suscrito A mi canal De YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao 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 Chao